o sea que lo que el mundo te va a dar es momentáneo y al contrario vas a seguir con más cargas, vas a seguir con más deudas vas a seguir con más problemas, vas a seguir cargando lo mismo yo quiero hablarte en esta hora de que hay un Cristo restaurador en la vida pero no nada más eso, hay un Cristo que rompe cadenas, aleluya que cuando tú estás cansado, Él te dará el reposo que tú necesitas solamente tú ven al encuentro con Él y Él va a hacer la obra en tu vida, aleluya cuántos de los que estábamos aquí no estábamos cargados de la vida hermanos de la vida que llevábamos, de la vida que vivíamos, de la vida que estábamos hermanos pero un día llegó este Cristo de la gloria y cambió para bien nuestra vida, aleluya déjame decirte querido oyente, querido vecino que estás oyendo a través de este sonido no hay otro camino, sino solamente hay un camino, no como dicen que hay cuatro, cinco, seis caminos hay un camino y ese camino es Jesús, ese camino es Jesús tú ven al camino con Él porque no hay otro en cual pueda ser salvo en cual otro hermanos pueda hallarte en lo que tú te encuentras en tu situación este Cristo que se predica en esta hora tiene poder, Él es el único que puede ese es el Cristo que venimos a predicar hoy en esta hora, gloria a Dios le damos gracias al Señor por una vez más estar aquí, segundo día de campaña, gloria a Dios y lo vamos a seguir alabando y glorificando hermanos en esta hora porque gracias al Cristo de la gloria estamos aquí, porque un día la misericordia nos alcanzó solamente Él tiene todo en sus manos, aleluya vamos a elevar juntos, gloria a Dios, Padre Señor Jesús agradecemos Señor por este día Padre que nos has permitido estar un día más en tu presencia Padre agradecido por la vida, por la salud Señor le pedimos Señor que tú seas tocando Padre en esta hora toda mente Señor, todo corazón Señor lo ponemos en tus manos Padre que tú seas Señor obrando como usted lo sabe hacer Señor Jesús hoy levantamos nuestra mano Señor reconociendo Padre que toda nuestra dependencia ha venido de usted Padre porque usted es el único Padre en cual da la fuerza Padre porque usted es el único Padre que puede cambiar la vida, puede restaurar la vida le pedimos Señor que sea Padre en este lugar como lo ha sido Padre todo aquello que se quiera levantar Padre todo aquello que quiera Padre levantar Padre en el nombre de Jesús Padre declaramos ese ángel en este lugar Padre todo aquello Señor, toda hechicería todo aquello que no se le gustó 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 Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria, gloria, gloria Aleluya, gloria a Dios Cuanto venimos a alabar a ese Dios de poder hermanos Aleluya, gloria a Dios Vamos a seguir hermanos alabando y glorificando al Señor Vamos a invitar a los hermanos del grupo para que nos donen unas alabanzas, gloria a Dios Y así estar continuando este servicio Dios bendiga a mis hermanos Javier, ahora que me gane esa de esta lo voy a invitar a vencer a que nos cante a los brothers del grupo Le digo primeramente al Señor Dios bendiga a Javier, aleluya a mi hermano también Y al varoncito, aleluya, gloria a Dios Para que nos donen otras alabanzas, hermanos, amén Dios bendiga Cierreño celestial, aleluya Aleluya Vamos a seguirnos gozando hermanos juntamente, aleluya Vamos a seguir dándole a la honra y la gloria del Señor Jesús Porque estamos agradecidos Porque nos permite el Señor estar aquí, gloria a Dios Segundo día de campaña Dios bendiga al Pastor Nava, gloria a Dios que nos invitó Gloria a Dios, el Señor bendiga su vida, su esposa, su hija, gloria a Dios Que Dios sobre de gran manera también con aquellos que no tienen al Señor en su vida, hermano Gloria a Dios Que el Señor haga algo hoy en su corazón y lo va a hacer Porque así lo creemos, venemos dispuestos, gloria a Dios A recibir lo que tiene el Espíritu de Dios para cada uno de nosotros, gloria a Dios Y con esa misma libertad, hermanos, que le hemos dado al Señor Vamos a seguir con esa misma libertad Gracias, gracias